Pum bum 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 oyes amigos Del verbo suscribir, si, suscribirse Es que claro, yo me he suscribido, yo me he suscribido del verbo suscribir, del verbo caer, yo, yo cabo ¿Tú sabes cuál es el verbo? ¿Pero ha caído gente por aquí volvando o qué? ¿Ha caído pita por aquí regateando o qué? Vale, recarga la escopeta A todo trapo, pistolita también Vale, funcionando Funcionando, amigo Porque yo te digo a ti Igual el martillo me viene mejor que el arco Igual el martillo me viene mejor que el arco, amigos ¿Está en la casa el tío? Está en la casa, se va en el coche, tío Pero construyete, figura Construyete, figurita Vale, creo que venía gente por la espalda, puede ser A ver qué tengo por aquí Amplificador de pistola, venga, sí Y si me da la legendaria lo goza ya Esta pregunta, me gusta mucho esta pregunta de Tito Lucas Si eres tan bueno construyendo, ¿por qué juegas a otro modo? Pues porque me gusta Porque prefiero jugar sin construcciones No, no, no ¿Y el otro? Gente, enfrente ¿Y el otro dónde está? Se pegan aquí, se pegan aquí Vale Cuidado, cuidado, amigos Coronita con limón, amigos Fue funcionando Un splash Casi que mejor así, ¿no? Casi que mejor así, cachorro Hola, bebé ¿Todo bien? No creo, ¿no? Que está aquí Ya, pero escuchame un momento He dejado minis aquí Arriba, creo Vale Vale, va adentro Que está aquí metido, eh Está ahí metido en notas, eh Cuidado con este que esté bueno, eh Cuidado con este que te juega, eh No quiere bajar, eh No quiere bajar, eh Pues viene tormenta, tío Vámonos, tú Aquí se viene la partida final Cuidado con esto, amigo, eh Por Dios Se viene morando Yo tengo un tío aquí arriba, ¿verdad? El problema de mis mats, tío Tengo que farmear, tío Quedan dos, eh Quedan dos y cada vez menos materiales Menos vida, tú ¿Tú crees que puedo hacer aquí la locura? Dios Dios ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡CAS! ¿Dónde estás, amigos? Hechaer ¡Se la llevó el tiburon, el tiburón! ¡Se la llevó! ¡Tororororororo! ¡Vamos, equipo! 186 coronas ¿Dónde están? No os escucho a la gente que me dice que no sé construir. ¿Por qué juegas sin construcción, Rek? ¿O es que eres malo construyendo? Tienes que ser malo. ¡Toma 12 kills la primera que se juega! ¡The Lockers!